Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto En el gueto hay party, todo el mundo, everybody Damos flow, Rastafari, está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le baje, ponganla de tegui, de daddy Ese culo es tequilate, se te nota los pilates O tú ganas o yo ganas, no lo dejamos un empate En mi caso es el remate Nos fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Yes, go! Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Scream, 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 X J-Bipto, E-N-A-D-Gipto Mosty El trago, el trago, el trago El trago, el trago El trago, el trago Archie Indie Gipto J-Bipto, E-N-A-D-Gipto